Hemos entrado de una presentación muy especial que nos brinda la oportunidad de conocer en carne y hueso a un auténtico, vamos, lo de hombre del renacimiento, yo creo que se queda un poco corto porque, entre otras cosas, es locutor, profesor de instituto, compositor, cantante, promotor musical y también, en este caso, realizador de documentales porque en menos de una hora, a las 7, se presenta en el Centro de Historias de Zaragoza, Danza de Crines. Me he dejado muchas cosas, he nombrado muchas, pero me he dejado muchas otras. Por cierto, que Luz Mila estará también acompañando a nuestro siguiente invitado en esa presentación en menos de una hora, ¿no? Y en el Centro de Historia. A las 7, sí señor, ahí va a estar ella también. ¿Cómo somos? En media hora tiene que estar aquí presentando y nos lo hemos traído aquí a la radio. Luis Hidalgo, buenas tardes. Sí mismo, casi estoy fatigado, corriendo, bajo la lluvia, con una sombrilla cubana, lloro aquí, con ustedes. Menos mal que eres compañero, a ver cómo es esto, ¿eh? Pues claro, yo nací en la radio como artista, comencé con 9 años, trabajé 23 años de mi vida siendo muy convencido en la radio de Pinar del Río. Y amo este medio que es fascinante porque llega a la gente por los oídos, pero toca el corazón. Tienes toda la razón y yo sé que eso también lo va a hacer el documental que presentas precisamente de aquí a media hora, esa Danza de Crines. ¿Qué es lo que cuenta? Porque por ahí hay personajes conocidos y personajes no tan conocidos aquí en España. Exactamente. Danza de Crines trata sobre una historia que tiene que ver con las crines de los caballos, pero también con la danza. El padre de la gran bailarina cubana, Alicia Alonso, se llamó Antonio Martínez Arredondo. Fue un doctor veterinario que perteneció al ejército cubano por los años 30 del pasado siglo. Y a él se le encomendó que viniera a España y que llevara a Cuba caballos jerezanos. De esa manera se pudo salvar la cría caballar de Cuba. O sea que en los caballos cubanos actualmente tenemos sangre de los caballos españoles. Pero cuando él vino para España le dijo al ejército, sí, yo me voy, pero con la condición de que me dejen llevar a mi familia. Él permaneció en España un año y entre la familia traía a su hija Alicia, la que sería Alicia Alonso. Tenía 7 años y en Jerez de la Frontera aprendió a bailar. O sea que ese mito de la danza mundial comenzó su historia en una partecita de España que es bellísima, a la que yo amo, que es Jerez de la Frontera. Y la amo tanto porque allí también nació Lola Flores, un mito de la música española para nosotros en Cuba y un ser al que yo desde mi país he venerado por la influencia de mi madre. Pues sobre eso trata el documental, sobre Alicia Alonso y su historia en Jerez, pero sobre todo sobre su padre que fue un científico cubano muy importante. Qué bueno. ¿Y cómo fue el proceso de grabación y de creación de ese documental? Todo comenzó a través del Consejo Científico Veterinario de la provincia de Pinar del Río a donde acudió el esposo de Alicia Alonso Pedro Simón a impartir una conferencia sobre el doctor Antonio Martínez Arredondo. Y en ese sitio fue el doctor Jesús Moreno Lazo el que tuvo la iniciativa de comenzar a hacer una producción de este tipo. La inició con otro realizador cubano, vinieron a España pero aquel proyecto no fructificó, o sea se quedó a medias por razones de producción y realización y más tarde tocó a la puerta mía y yo presenté este proyecto a la televisión cubana con mi productor Marcos Acosta. Comenzamos a buscar instituciones cubanas y españolas que nos ayudaran e iniciamos el rodaje. Aquí en España tuvimos a la Asociación de Cubanos en España con Luzmila Mercerón y también con el actor cubano Agustín Montano que nos invitaron y pudimos acceder. Pero también el Colegio de Veterinarios de España nos ayudó muchísimo, nos ayudó Iberoestar con nuestro amigo Luis Jiménez y en Cuba lógicamente la televisión cubana, Flora y Fauna cubana de aviación, Évelo, el Ballet Nacional de Cuba, el Museo de la Danza, muchísimas instituciones, la radio, la televisión de mi país que apoyaron para que esto se hiciera una realidad. Madre mía, cuánta gente conseguiste saludar para sacar adelante el proyecto. Muchos, realmente valía la pena porque es un mensaje de amor entre Cuba y España y valía la pena que nos juntáramos, que nos reuniéramos para poder hacer este proyecto. En Cuba yo realmente cada vez que hago una labor de televisión convoco a mucha gente y he logrado proyectos muy hermosos desde el concurso nacional Cantándole al Sol, que es un evento para niños que tuve la suerte de dirigir en el año 2015, hasta proyectos como Juntos por una vez o lo que me pasó en el año o todo música que realizo para la televisión cubana, para el Canal Educativo 2, que es también el productor general de este documental dedicado al padre de Alicia Alonso. Y yo me gustaría que comentaras, entre muchas otras cosas que has dicho, lo de entrar a trabajar a los 9 años en la radio. ¿Cómo es eso? Yo era un enamorado de la radio. Desde niño yo le decía a mi mamá que iba a ser artista, no otra cosa, sino artista. Y un amigo formaba parte de un círculo de formación de niños y niñas que se preparaban y estudiaban en radio con la profesora Nora Peláez. Y él me invita y me dice, ¿vas a la radio conmigo hoy? Yo le digo sí. Pero cuando llegamos a la radio, Nora Peláez estaba de vacaciones y la sustituí a otro director que se llamaba Humberto Rico Román. Y él me pregunta, ¿tú eres el locutor? Y yo le dije, sí. Me dio el guión, entré al estudio, grabé el programa, salió al aire, Nora Peláez lo escuchó por radio y quiso saber quién era yo. Y cuando yo me la presenté, ella me dice, ¿cómo hablaste por radio si no eres locutor? Y yo le dije, yo pienso que sí que soy locutor. Y ella me dijo, ¿tienes condiciones? Ya eres locutor y estás en la radio. Y comencé de esa manera. Y viví en la radio 23 años con una gran aventura, veo yo todo ese periodo como una gran aventura, una aventura que me formó para llegar a la televisión, pero que también me hizo artista de la radio, porque la gente piensa que uno tiene que salir de la radio, al menos en Cuba se cree así, para llegar a la televisión. Y no es cierto. La gente puede ser artista de la radio solamente y ser grande haciendo solamente eso. Y al menos ese es mi concepto. Amo mucho la radio y me formó. Me dio una escuela, una preparación para poder más tarde estudiar en la Universidad de las Artes, donde ahora trabajo como profesor, soy máster en ciencias de la comunicación, soy doctorante en este momento, debo ya concluir mi doctorado el próximo año, y trabajo como profesor de cursos de maestría en locución y dirección de cine, radio y televisión en esa universidad. Te estaba escuchando hablar, Luis, y uno se da cuenta de que hablamos el mismo idioma, pero lo utilizamos de manera diferente. Yo no sé si eso también os pasa a vosotros desde allá cuando nos escucháis hablar a los de acá. Por supuesto. Es que yo me da la sensación de que habláis con una corrección que a veces nosotros hemos perdido, pero yo no sé si es porque nuestra lengua evolucionó de distinta manera. Debe ser porque me pasé toda mi vida y vivo todo el tiempo oyendo hablar a los otros, intentando encontrar el sonido, dónde está colocado ese sonido en la cadena de articulación. Debe ser por eso. El cubano generalmente también aspira sonidos, no habla pronunciando, pero ya en el caso de un locutor que nos formamos en una escuela, como es la Escuela de Locución Cubana, que es muy completa, muy exigente, intenta formar a un locutor muy versátil. Quizás por eso mis sonidos salen un poco más claros, pero realmente el cubano de vez en cuando, como se dice en Cuba, aspira o en el lenguaje más popular se come algún que otro sonido. Bueno, esto lo hace también aquí, no te preocupes. Por cierto, hablando de idioma que he encontrado en tu biografía, ¿qué es lo que tu padre fue un guajiro que se aplatanó en la ciudad? Exacto. ¿Cómo es eso? Mi papá vivió en el campo, fue un hombre muy humilde, pero era un hombre muy locuoso. Hablaba muy bien y no era un hombre extremadamente culto, pero tenía la suficiente información para llegar a la gente y establecer contactos con los demás. O sea, venía en él ese carisma, eso que le hace falta a un presentador. Y yo creo que lo heredé de él, que siempre sintió mucho orgullo de mí. Mi padre ya no vive, pero está vivo en mi corazón y en mi música y en mi forma de hablar y en mi forma de trabajar. Me enseñó sobre todo la disciplina, ser honrado, honesto, sencillo, humilde como era él, aunque fueras una figura de la televisión o aunque llegaras a donde llegaras, tenías que practicar con eso con humildad, que es lo más sabio. Y eso yo creo que lo heredé de ese guajiro que fue mi padre y que me siento yo también. Yo me siento un guajiro que vengo de una tierra de campesinos que se llama Pinar del Río y de la que me siento totalmente orgulloso. Bueno, pues ese guajiro que salió de ahí en Pinar del Río, entre todas las cosas que hace, también es cantante. Nos ha traído un trocito para que podamos escucharlo. Exacto, yo le he compuesto Música España y este es un ejemplo dedicado al país suyo que es tan hermoso. Te voy a poner deberes, Luis. ¿Deberes? Sí, 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 te voy con la tarea, con la tarea del cole. ¿Te atreverías con una jota así la próxima vez? Quizás, quizás me enfrentaría. José Martí se quedó enamorado de nuestra jota cuando estuvo en Zaragoza. Exactamente. Se quedó enamorado de Aragón, tuvo un amor en Aragón según se cuenta y de hecho yo en este momento estoy compartiendo mi vida aquí en Aragón, en la casa donde Martí vivió. Allí donde vivía actualmente un cubano, allí estoy permaneciendo yo y en este texto que está aquí sobre la mesa, que ya seguramente no tendremos tiempo, está recogida esa historia porque en el viaje anterior pude concebir este poemario que será editado por una editorial de Zaragoza que se llama Danza de Crines, gracias al amigo Jordi Siracusa que nos ha dado tanto apoyo con su editorial, pues será publicado este texto que abarca 90 décimas dedicadas a España, a Alicia Alonso, a su padre y a todo lo que he vivido en este país. Bueno, pues Danza de Crines que también coincide con el nombre de ese documental que se proyecta a las 7 de la tarde en el Centro de Historias de Zaragoza. Luis Hidalgo, que muchísimas gracias que te dejamos para que puedas llegar a tiempo y poder atender a toda la gente que ya está ahí esperando. Seguro que sí, muchísimas gracias a ustedes y un abrazo grande desde Cuba con todo el corazón.